Hola, buenas y bienvenidos al canal de ContiWool. Estamos en la sección del reto tramposo. Vamos a seguir jugando al Xenoblade Chronicles de la Nintendo Wii. Vamos a poner el capítulo 21 de juego. Bueno, mientras se carga esto, quiero decir de que he estado jugando 10 minutos creyendo que había dado a grabar y no he dado a grabar. Bueno, aquí es donde nos habíamos quedado. Bueno, no aquí porque nos habíamos quedado si vamos al mapa. Ya estábamos en el nivel 2 aquí y lo que he hecho ha sido venirme al nivel 0 aquí al distrito comercial aquí donde estábamos a ver si era aquí en estos ascensores. Entonces, al darme cuenta, digo, hostias, que no he grabado. Digo, pues vuelvo, vuelvo, vuelvo. Salgo y vuelvo a entrar. Entonces, yo creo que aquí sí, porque este ascensor, aunque no estoy seguro, estoy hablando de... Pero vamos a ver si es así. Vamos, vamos, vamos. Es que creo recordar esta mañana, pues es muy temprano, solo has hecho un horario de la mañana. Digo, cuando fui a poner el activo en este ascensor estaba... estaba cerrado. No tengo nuestras puertas, sino que estamos cerrados. Bien. Aquí está. Perfecto. Vale, vamos a trabajar. Vamos a ir por el formato rápido, ¿vale? ¿Te crees tú que vamos a ir? Ya que he descubierto cómo hacer eso, creo que a lo mejor están las instrucciones del común. No sé. Estas son las instrucciones que habría que hacer. Pero yo así. Y no quiero cambiar. Así no. A este tampoco habrá este. No. Aquí. Al porta al cinturio. Vale, pues ya está. Y no le dí. Y no. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡I know we can! ¿Fiora? ¿Vas tú, o...? As for him, he'll be fine. No te preocupes. ¡Gado! Forgive me, Shana. I... It's okay. It's all right now. I'm just so happy to have you back. While I was under his control, I realized something. Egil once wished only to break the circle of suffering. He believed that if blood is spilt now, a new world will be born. But something terrible happened. And now... Now... He's consumed with vengeance. Egil... Go. Get out of here. Stop them doing what they did to me. To anyone else. I promise I'll be back for you. Until then, stay safe. Drink it. You must be thirsty. Thanks. Don't go dying on us. After we take Egil down, we'll get you looked at. You don't look like any doctor I've ever seen. I know a good doctor nearby. She is Makina, though. It'll do. I'll be right here. Hey, kid. What's your name? Rhyne. Do me a favor, Rhyne. Take care of Sharla. Rhyne. 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 Poco más sin lloro y todo. Hay que joder, sí. Madre mía. Sia, what is it? I have an unpleasant feeling. A vision? No. But something is not right. The Mekon are neither attacking nor defending. It is as if they abandoned the fight as soon as it began. Impossible. This is a key strategic position. They would never abandon it. Perhaps they have forces hidden on Mekonis. Hidden forces? Could it be? Your Highness, Shulk and the others are in danger. Will you grant me the use of a Havrez? You intend to aid them? I need you here. I did not have a vision, but nevertheless, I can sense something. The Mekonis is awakening. The Mekonis is awakening. The Mekonis is awakening. Fercor final aprendieron a nueva arte. Bueno, vamos a ver que es esa arte de fiel. A ver si hay por aquí. Aquí está. Cruc final, por eso mismo los atributos. A ver si hay por aquí. A ver si hay por aquí. Mira, ya voy a... En lo de la torre... que estaban vendiendo... ¿Por qué? Ah, pero voy a comprar el yerma de Tauro. Y el puto de Tauro. Y la salida de Tauro. no vale para nadie porque no vale ni tampoco para quien son entonces los doctores para nadie a saber he comprado todo de Tauro y resulta que no os lo compro a ningún jugador por nada o es que me falta algún personaje no 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 No, 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 no. He is, until they are silenced. I am deaf to all else. Egil... So, you have finally arrived, heir to the Menado. You are Egil, leader of Maconis. Eso soy yo, por supuesto. No has visto a mí fuera de mi cara, Yalda Balfe. Pero incluso si fuera sin él, nunca me destruiré. Espera. No viste para luchar contra ti. ¡Cowardes! Entonces relinquish el Monado y kneel frente a mí. No viste para luchar contra ti, tampoco. Solo quiero saber algo. Tienes mi atención sin dividida. Preguntas tu pregunta. Yo vi las legendas de la Machina, aquí en la capital. Creo que entiendo por qué quieres luchar contra los Bionis. Pero por qué enviar los Mechon para atacar la gente de Bionis? No veo la broma. Nosotros compartimos el mismo mundo. Los Homs, Nopon, y la Haintea vivimos en harmonía. Entonces, ¿por qué no la Machina, también? Dime, chico. ¿Te conocías con el concepto de la Haintea? ¿Claro? A estrategia militar en la que cortas las líneas y descargas de enemigos. Entonces, ¿entendrías que ese es el mejor método para asegurar la victoria? No, no tengo resentimiento o heredad por la gente de Bionis. Estoy simplemente desplazando la energía de Bionis. Estoy desplazando la energía de Bionis. Estoy desplazando hacia el titan que robó mi gente de sus vidas. No entiendo. Tal vez tienes que ponerlo más sencillo. Toda la vida en Bionis existe solo para alimentar su maestro. ¿Qué? Bionis. Aether. Bionis. 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 Aether. No entiendo. Bionis. Al momento de su Grindel. Bionis. Donde. Bionis. Bionis. Aether. 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 Unp!! Para ser devolvido por mi adversario adecuado. No hablo conmigo de tus suegros sueños de unidad. Suegros? Nosotros solo grieve por los que hemos perdido. Como tú. Machina o Homs. Nosotros sufrimos lo mismo. No te digas que es diferente. De hecho. Nosotros sufrimos ambos. Entonces. Como hiciste a mí, ¿Qué es? Pero este es lo que me importa en mi poder. En el alqu nope querido mi manto. Fitalte de soja. Pode existir lo mismo. Sí, podemos. Para ir aclarando así, tenemos ya muchas mucho. Pero las repitepes lo que podías. Por lo que no las vi CRÍG Wrestle esto no podemos. tus palabras no son útiles es solo la fuerza que puede prevale Shulk, esto todo lo peor, pero tiene un punto Agreed Agil, líder de Mekonis las vidas de la Machina y las vidas de todos los que vivan en Bionis son una y la misma no vamos a parar no hasta que se realiza eso Now I've come finally with the war Monada, lend us your power I really like our vibe Me too, Fiora How could this happen even with the Apocrypha? You know, Agil You know the reason The power of the will to protect your own Is that what you refer to? And what of you, Vanell? You would side with those of Bionis and attack me You have forfeited your right to exist Perhaps If that is to be my fate I gladly accept brother As would any of the villagers So the few remaining members of my people Have now betrayed me Interesting You're wrong The villagers and I We just wanted all this fighting to stop No, Agil All we wanted was to live with you in peace Nothing more than that Nonsense There will never be peace Until the Bionis is destroyed Brother Your blade It did not come deep enough The golden mech on Permit me to apologize for calling you bugs just now You proved to be a worthy atmosphere after all Shulk I shall teach you just how it is Summon You will never defeat me The ether is flowing through The Bionis must be destroyed Prepare to die Shulk No Zanza Zanza I won't let you kill Shulk You That life So you have returned Our grievances have come and gone But you are willing to lay down your life To prevent me from achieving my dream You were the one who said we would live together Lady Mayneth Yes Mayneth, the villagers Everyone loved you That is why they wished to live alongside you It's all so clear now To Mayneth and to me I waited Until the day when you would awaken once more And create a world full of light But you are nothing more than a traitor To me To all those who worshipped you And to our fallen brethren Please Please You have to listen to me Aegil I will not listen Your words mean nothing You have sided with my sworn enemy And gods can never exist alongside mortals Mayneth Aegil Mechonis It is I, Aegil I, your devoted servant Offer my body and mind To replace Mayneth as your new soul Take my spirit And be reawakened Mechonis Mechonis Tenemos que correr. Fuerte de acá. La ciudad va a bajar. ¡Sulc! ¿Dónde salen? Tenemos que salir de la ciudad. Fuerte de cerca. Los miramos. ¿Gado? ¿Dónde estás? ¡Gado! ¿Qué haces? No está fuera. No está aquí para salir. No, tenemos que salir. ¡No! Tengo que encontrarlo. ¡Gado! ¡Haz conmigo. Recuerda, Shala, tenemos que trabajar. ¿Qué va a ocurrir si el Mechonis empieza a mover? Pero... ¿Qué va a ocurrir con Juju y a Thaaron? Gado es un soldado de Holm. No hubiera quedado aquí para morir. No hubiera quedado. All right. Right. Ahora, vamos. Shulk! Gado! I'm glad I'm on time. It's you. Gado! I've fulfilled my promise. Live. Shala. Pues guardemos.